Bienvenidos a República Web. En este episodio lo que vamos a intentar hacer es una entrevista. Como veis estoy yo solo. Al parecer este tema es un poquito complejo, entonces vamos a intentar hacerlo de una manera un poquito mejor. Estamos aquí, vamos a hacerle una entrevista a Anthony. El apellido voy a tener que ver si lo pronuncio del todo bien porque es Kutsel o algo así parecido. Ya me dirá si lo he dicho bien o no. Simplemente deciros que si queréis apoyarnos ya sabéis que tenéis nuestro BuyMeACoffee, que tenemos una comunidad que es la de Malditos Webmaster, donde podéis participar dentro de Telegram. Y bueno, vamos ya directamente con la entrevista. Vamos a presentar al invitado, que en este caso es Anthony, que es venezolano, que es CEO y fundador de la empresa alemana CC Solutions, radicada en Múnich. Y aparte es ingeniero de DevOps en un grupo de medios, ¿no? Se llama Funken, que es allí de Alemania. Además participa activamente en la comunidad de Slack en español de Rancher con el nick de Paco, ¿vale? Que fue allí donde nos conocimos y tras compartir algunas experiencias, ¿no? A la hora de hacer algunas cosillas con Rancher y con los clústeres de Kubernetes me animé a traerlo al podcast, ¿no? Para todos aquellos que no lo sepáis, Rancher es un gestor de clústeres de Kubernetes recientemente adquirido por Suse, ¿vale? Entonces, bueno, en este episodio lo que vamos a intentar hacer es una especie de introducción a lo que es el mundo de Kubernetes, viendo ventajas y inconvenientes, ¿no? Que nos podemos llegar a encontrar. Entonces, bueno, vamos a empezar a conocerte un poquito mejor, Anthony. Háblanos de ti, ¿no? Es decir, cómo un venezolano llega a trabajar en una empresa en Múnich y hace cinco meses montar una empresa por allí. Hola, David. Muchas gracias por esta oportunidad. Como ya dijiste, mi nombre es Anthony Ricardo Getschol, se pronunciaría en alemán. Un poco complicado. Toda mi vida en Venezuela fue tratando de, en la escuela, tratando de decir mi apellido correcto, pero está bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo un venezolano llega a una empresa alemana? Bueno, ahorita con el tema de la situación social en Venezuela, tuvo muchos venezolanos por el mundo. Aunque ya yo salí hace 10 años simplemente por ser testarudo, me quería ir de mi casa. Y mi padre es alemán y con pasaporte alemán me lo dije. Que, joder, que carajo, voy a, como decimos en Venezuela, voy a probar mi suerte en Alemania y me monté un avión y llegué acá. ¿Cómo llego a trabajar? Mi pasión siempre fue la informática desde que tengo 12 años. Primero computadoras, crear mods o instalar mods para juegos, cosas así. El popular GTA San Andreas, para mí uno de los mejores juegos de la historia hasta ahora. Y bueno, siempre me gustó y tenía mi norte que era ser informático. Incluso en Venezuela empecé a estudiar informática, ingeniería informática. Y como salí de la universidad sin terminar, sin nada, o sea, por la puerta trasera. En lo que llegué aquí me puse mi norte, que era estudiar y lo he logrado hasta hoy. Trabajo en la empresa alemana, bueno, como informático uno siempre va buscando qué puesto más le agrada. Y bueno, así fue un poco mi trayecto al llegar a Alemania y trabajando de todo para cumplir mi sueño, que era siempre ser informático. Vale. Y una de las cosas que me resulta interesante como tal es que, claro, estamos acostumbrados a cómo son los procesos de selección por aquí, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso de selección para trabajar en una empresa alemana? El proceso de selección es bastante fácil. El mundo, por suerte, el mundo de la informática en Alemania se mueve a través de los populares Headhunters, que te contactan a través del LinkedIn. Aquí hay una red parecida que se llama SYNC, que es muy alemana, muy alemana la estructura. A mí no me gusta mucho, pero tienes que estar ahí, ¿verdad? Si quieres ser encontrado. Y en este caso, en la última empresa, me llamaron un día. Yo era antes jefe de este departamento en la empresa de Teamware. Es una System House que se encarga normalmente del proyecto de informática de otras empresas. O sea, el clásico System House. Y era jefe de departamento de infraestructura, pero quería otra cosa. No me sentí acorde porque mi jefe quería... era más old school y yo quería cosas como Kubernetes, como el DevOps, como el GitOps. Y el Headhunter me llamó, tuve la entrevista un día antes del viernes de Semana Santa, del 2019. Y fue, más o menos, fue una entrevista así, un poco, digamos que un poco suelta, así muy informal, ¿verdad? La empresa que yo estaba trabajando con el equipo dentro de la empresa donde estoy trabajando, era antes una startup que fueron comprados por este grupo de medios, que es el cuarto más grande en Alemania. Y él, o sea, venía con esa soltura del startup y todo eso. Y creo que compaginamos muy bien. Él tenía un norte de lo que quería hacer. Él se le iba a su compañero o su persona de DevOps de hace siete años, ¿verdad? Estaba buscando reemplazar el puesto. Y no tanto al nivel tecnológico, porque él es un desarrollador PHP, muy enfocado en lo suyo. Pero en la parte del DevOps, del cloud y todo eso, compaginamos muy bien. Y así fue. O sea, ya fue, no es por ser arrogante ni nada, pero es una, ¿sabes? Entras en la entrevista o entras a un proyecto, a un cliente y sabes que tengo una muy buena impresión. Esto va a ser, ¿verdad? Aquí en Alemania todo el mundo juega a ponerse la cara, por ponerse, lo decimos menos, a la cara dura o hacerse el duro, ¿verdad? Que decir, ah, no, yo tengo 50 entrevistas más así como para hacerse lo importante. Así fue un poco, pero era así como que entre líneas lo leías, ok, esta entrevista funcionó. Y hasta ahora así han sido, más o menos las entrevistas aquí en Alemania funcionan así. Hoy en día, para el mundo de la tecnología, todo es a través de Headhunters. Y en Alemania son muy formales, ¿verdad? Ellos querían que le mandara su cartica a los alemanes, que, ¿por qué te quieres postular el puesto? ¿Qué te gusta de la empresa? Todo eso. Y puedo decir que en los últimos cinco años ha cambiado mucho, porque escribir una carta así en alemán, además de que el idioma es complicado, ¿verdad? Como le gusta a la persona, por ejemplo, yo no tengo ese don de escribir. Yo conozco muchas personas que le das tres palabras y te crean un libro. A mí me das tres palabras y te escribo dos porque la otra así, o sea, no tengo ese don para escribir y siempre se me hacía complicado. Y hoy en día el Headhunter aquí en Alemania no te cuesta a ti nada. La empresa paga un montón de dinero, se lleva creo que entre 20 y 40 por ciento de un pago del total del salario anual, o sea, en el mundo de la tecnología estamos hablando de 20, 30 mil hasta 40 mil euros para la empresa de Headhunting sin hacer mucho, sino solamente hacer el matching, ir aquí y mandarlo a las empresas. Pero a la persona que está buscando funciona. Y el déficit en la tecnología, el déficit de empleados en la tecnología en Alemania es grande. Así que para nuestros oyentes en Latinoamérica y en España, ¿verdad? O sea, si quieren hacerlo, como que los estímulo a hacerlo, o sea, que lo hagan, que lo prueben. Y Alemania a partir de este año también, por ese mismo déficit, a partir, bueno, estamos en tiempo de coronavirus un poco complicado los viajes, pero a partir de marzo cambiaron las leyes migratorias para puestos de IT o TI. Vale. ¿Y cuáles son las tareas que sueles realizar tú para Funke? Para Funke me encargo, ellos tenemos varios portales que sí, de beauty, belleza. El team en donde yo estoy, que es mi team principal, la aplicación se llama ViaStreamTest, que tiene un dominio en español de España, porque el S es como el IT en inglés. Y aquí lo que hace nosotros, tenemos un basto, tenemos creo que 53 Scrapers, escrito en Python Scrapey. Nosotros vamos al Netflix, al Disney Plus, al Amazon Prime, buscamos el contenido que está online y en esta página, ¿verdad? Lamentablemente, solamente para el mercado alemán, incluso el mercado austriaco, suizo, es un poco así como que en segundo plano, sencillamente orientar al mercado alemán. Y en este caso puedes ver, por ejemplo, dónde están dando Matrix, en qué plataforma streaming. Con tantas que hay hoy en día, es un poco complicado. Es un poco, en Estados Unidos, hay lo que se llama usewatch.com. Es un poco parecido. Creo que en España también lo hay. Y eso es lo que hacemos y yo me encargo de toda la plataforma. Todos estos Scrapers están en un clúster de Kubernetes, ¿verdad? O en Docker. Y lo, o sea, tenemos un task que fue escrito por nosotros mismos en PHP con SilverStripe, un framework de PHP. Y lo que hacemos es, por ejemplo, cada día a las 9 de la mañana, corre a nuestro Scrapers y busca en Netflix y busca todo la información. Netflix es un poco, es un tema muy complicado y no lo hacemos con Python, sino lo tenemos que hacer con Robert Framework. Porque Netflix no es solamente una empresa de entretenimiento o de series, sino es una empresa de tecnología. Y pasar con un robot en Python en la plataforma de Netflix es muy complicado porque gana muchos datos y tiene muchas, muy buenas tecnologías que impiden que pase esto. Y todo eso lo corremos en AWS o AWS. 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 De Amazon. Sí. Y lo, tenemos un class, tres clúster solamente para los, para los containers de Spriper. Y las aplicaciones todavía no están containerizadas. Todavía utilizamos la forma old school. Tenemos sencillamente máquinas virtuales en la cloud para, para lo que es el front-end y el back-end de la aplicación. Yo me encargo de que la aplicación funcione, ¿verdad? De que todo esté up-to-date en la cloud. Y soy como que, ando como batallando con los desarrolladores, con mis compañeros desarrolladores para hacer la aplicación lo más stateless que se pueda. Porque todo trabajan con muchos files en el disco, ¿verdad? Y eso me, no que me imposibilice el trabajo con Kubernetes, sino que me lo hace más complicado porque tengo que estar pendiente en donde tengo que tener mi, mi persistent storage y todo eso. Es un poco de lo que te pide, te exige Kubernetes para tener una, una aplicación stateless. Sí, porque una de las preguntas que te quería hacer para resolver para la audiencia, ¿no? Es ver exactamente qué es lo que es Kubernetes, ¿no? Entonces, ¿puedes comentarnos qué es Kubernetes y cuáles son las funciones típicas que suele llegar a hacer? Sí. Kubernetes, yo personalmente lo defino como, bueno, en realidad también un orquestrador de containers. No voy a decir Docker, aunque solemos asociar, o yo por lo menos asocio Docker con containers, así sea un container Potman o lo que sea. ¿Verdad? Porque Docker fue el precursor de los containers o lo que lo hizo mainstream, digámoslo así. Y es un orquestrador. Kubernetes, uno da sus recursos, que serían las máquinas virtuales, ¿verdad? Uno instala Kubernetes como un layer, no lo voy a llamar de virtualización, sino de orquestarización. Orquestación, se podría decir. Orquestación, ok. Gracias. Palabra complicada. Y Kubernetes se encarga de que tus aplicaciones en los diferentes containers estén distribuidas en todas tus máquinas, pongamos el caso que tengamos tres máquinas, ¿verdad? Y que los recursos estén divididos a la par. Si un nodo de esto falla, Kubernetes se encarga. Por eso la aplicación tiene que ser lo más stateless que se pueda. Si un nodo falla, Kubernetes te lleva a tu aplicación del nodo 3, ¿verdad? Al nodo 2 o al nodo 1, siempre y cuando tengas recursos. Si no tienes recursos, ¿verdad? Lógicamente Kubernetes no lo puede hacer, porque en lo que aparece el famoso out-of-memory killer, ¿verdad? Kubernetes deja de funcionar. He escuchado historias de errores de esto, así que lo podemos tocar un poco más adelante. Y Kubernetes lo que se encarga es de distribuir tus containers en los recursos de tus máquinas. Un poco más complicado, ¿verdad? Un poco más complejo. Tiene una API que a mí me parece excelente. Cuando tocas el tema del persistent storage, ¿verdad? Tienes que hacerte mucha cabeza a través de esto y pensarlo muy bien, porque si no tienes un buen concepto de persistent storage, créeme que te puede pasar que de pronto no tienes más datos y dices, ok, mi base de datos, ¿dónde quedó? Y es un poco frustrante cuando se cometen errores así, pero bueno. Sí, vamos a comentar un par de conceptos que has mencionado para que así la audiencia pueda seguirnos un poquito mejor. Entonces, cuando Anthony se refiere a temas de stateless, ¿no? Lo que se refiere es que tu aplicación, dentro de lo que cabe, no maneje los estados de la aplicación, ¿no? Es decir, que tú en un determinado momento, si tú, por ejemplo, manejas una aplicación que es frontend, por poner un ejemplo, una aplicación angular, pues que esa aplicación no necesita manejar los estados de nada, ¿no? Simplemente eso va a consultar a un backend, ¿no? Que consulta esta información e incluso el propio backend también pueda funcionar sin estado, ¿no? Que tú utilices un API token, ¿no? Que sea el que te autentique y que haga todo lo necesario para poder entrar y que eso, otra vez, ¿no? Te lleve a una determinada base de datos donde ahí ya no hay otra manera que hacerlo, que sea un stateful, ¿no? Para que se guarde toda esa información, ¿no? Entonces, cuantos más contenedores tú tengas que funcionen sin estado, pues evidentemente más se pueden llegar a escalar y más partes puedes hacer para controlar de toda esta información, ¿no? Entonces, bueno, para ser un poquito conscientes de cómo de implantada está esta determinada tecnología, puedes comentarnos así un poquito cuántos clusters más o menos estás manejando y el número de nodos o de contenedores que estás manejando más o menos a día de hoy. De lo que nos puedas contar, ¿eh? No hace falta que vaya super al detalle, pero sí de lo que nos puedas contar. En total, en producción, tengo tres clusters con siete nodos cada uno. Son, en total, alrededor de 256 GB en RAM y alrededor de 40 CPUs por cada uno, ¿verdad? Claro. Distribuidos. Esos tres están en producción. Digamos que en testing tengo como unos cinco más porque ya utilizando Rancher siempre procuro de ir haciendo updates y todo eso o probar cualquier cosa. Y hoy en día, si tienes uno... Salgo un poco de lo que es Kubernetes y Rancher, pero si con Terraform, con algún... O Ansible, algo para provisionar tus clusters, tienes tus clusters en la teoría, ¿verdad? Lo digo así, dependiendo de la cloud, siempre lo conoces. Por ejemplo, el tema Azure y Terraform, tienes un cluster en unos cinco minutos. Si tienes acceso a los recursos, lo tienes en cinco minutos o si lo tienes en casa. En casa también tenía mi primer cluster, fueron cinco Raspberry Pis B en forma de cluster y ese fue mi primer cluster con Minikube. Estuvo bastante emocionante. Esos son los clusters... Vale, voy a mencionar lo que es Terraform para que la gente también se pueda llegar a ubicar. A ver, uno de los problemas que tú tienes cuando estás tratando con los clusters de Kubernetes es realizar lo que se denomina el aprovisionamiento de mouse. ¿Qué es? Que tú tienes que decirle a un proveedor de la nube, ¿no? O dentro de tu propia infraestructura on-premise tienes que instalar ese cluster de Kubernetes para que te funcione, ¿no? Entonces, aquí tienes muchas opciones distintas, ¿no? Entonces, la principal que suele utilizar más o menos la gente es Terraform para comunicarse con AWS, con Azure, con Google Cloud, ¿no? Para hacer el aprovisionamiento de máquinas, que es decirle a AWS, por ejemplo, oye, necesito tales máquinas con tal CPU, con tal distribución que está en... yo qué sé, con CentOS o con Debian o con Ubuntu o con lo que sea y quiero que ejecutes este script cuando se inicie. Eso es de lo que se encargaría normalmente Terraform. Bueno, Ansible lo que se encargaría es de unificar de alguna manera los scripts que luego quieres ejecutar en esa máquina para mantener el estado de la máquina que tú tienes en funcionamiento. Y luego ya, a partir de ahí, es cuando puedes utilizar un software, pues como RKE, por ejemplo, para realizar el despliegue de Kubernetes sobre esas determinadas máquinas y luego ya es cuando puedes llegar a gestionarlos, pues por ejemplo, con un software como Rancher, ¿no? Que sería como el gestor de clusters de Kubernetes, ¿no? Entonces tú lo que haces luego es que importas ese cluster de Kubernetes para ser gestionado con Rancher y ya puedes utilizar un software web, ¿no? Para toda esta gestión de los workloads, ¿no? De las cargas de trabajo para que puedas hacer. Entonces ya puedes decidir, pues mira, quiero montar, yo qué sé, un software de, yo qué sé, un MariaDB. Por ejemplo, puedes utilizar los chars de Hell, ¿no? Para hacer ese despliegue con operadores o con cosas de ese estilo que te permiten hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, todo esto es bastante complejo, ¿no? Porque son muchas tecnologías distintas a la hora de poder manejar este tipo de temas, ¿no? Entonces, para la gente que nos está escuchando, puede decir, hostia, esto es súper complicado de hacer, yo estoy acostumbrado a mi VPS montado en AWS y con eso a mí me basta y hago todo lo que necesito. O a lo mejor hay alguien que ya tiene montado un ISP Config, ¿no? Para hacer esa gestión de los dominios o de la información que puedas tú llegar a manejar para tus clientes. Entonces, la pregunta sería, vale, ¿qué me puede aportar? Es decir, ¿por qué utilizar Kubernetes sin utilizar una gestión de servidores normales? ¿Qué ventajas tiene la utilización de Kubernetes por encima de esto que nosotros estamos manejando? Para ser muy realistas, ¿verdad? Si hablamos una máquina, solamente de una máquina, todo el proceso de crear, de lo que has mencionado anteriormente, Terraform, Encibel o Puppet, para decir alguna de las tecnologías de provisionamiento, ¿verdad? Por una máquina, no, o sea, como que es mucha... Como que la cosa no renta, ¿no? Exactamente, no es rentable. Pero ya si estás trabajando, por ejemplo, en un team, digamos, hagamos un ejemplo, un team que crea una aplicación para una e-commerce, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Tienes a tu equipo de desarrollo. Si tu equipo de desarrollo desarrolla en Docker, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, que es lo más común, no vas a tener ese problema works on my machine que todos los desarrolladores conocen o la mayoría de las personas del IT. Eso para que digan, en mi máquina funciona, ¿sabes? Exactamente. No sé que seguramente es el servidor. Para evitar eso, con Docker te puedes asegurar que, tanto en local como en la producción, vas a tener el mismo stack. Entonces, ya al tener el cluster y tener todo este provisionamiento, ¿qué te ofrece? El despliegue es mucho más rápido. No suena a un principio así, pero el despliegue lo puedes hacer en cinco minutos en una máquina nueva. Desde que inicias la máquina en un servidor de la nube o en tu máquina, ¿verdad? Son cinco minutos. Y si tienes que instalar, por ejemplo, para, digamos, con una aplicación e-commerce en el PHP, ya instalar, si no lo hiciste desde un comienzo, instalar varias veces el PHP en distintas versiones, toma tiempo. Cambiar el servidor de Apache o Apache a Engines, ¿verdad? Y todas esas cosas toman mucho tiempo. O un upgrade de tu base de datos. En Kubernetes solamente cambias la versión en el conterra y 99% de las veces funciona. ¿Entiendes? Eso es así. Como lo dije anteriormente, si tienes solamente una máquina o dos máquinas, no va a ser, nunca va a ser rentable porque el tiempo que inviertes es bastante grande en hacer tu Terraform Script, Encibel Puppet o Bash Script para provisionar tus máquinas, ¿verdad? Pero ya a partir de la segunda, tercera, ya vas viendo el resultado, que es mucho más rápido, es mucho más eficiente. Y si hablas, si estamos hablando de una empresa donde tienes a tres, cuatro personas que se encargan de la infraestructura, cada minuto o cada hora que ahorras, ¿verdad? Provisionando esto, es dinero real que la empresa se ahorra. O sea, hoy en día todos los managers y que eso están pendientes de, ok, necesito ahorrar o quiero abarotar costos y así es una de las mejores formas de hacerlo. Una de tantas. Sí, porque una de las cosas que tiene que ser consciente la gente que nos escuche es que, claro, llegamos a unos puntos donde una de las cosas que nosotros tenemos que hacer o es lo que suelen denominar normalmente es lo que llaman la consolidación de servicio, ¿no? Es decir, que tú tienes, por ejemplo, un montón de máquinas virtuales, cada una destinadas para un servicio, pues esto para MySQL, esto para PHP, esto para el Apache que yo tengo con el frontend de no sé qué, ¿no? Y que al fin y al cabo tú lo que quieres es reducir esos costes de operaciones, ¿no? Entonces, lo que haces es precisamente eso, es decir, utilizas una manera a través de la cual donde reduciendo la cantidad de memoria y de CPU, Que es una de las ventajas que tiene Docker y Kubernetes para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Que es la capacidad de poder reducir, pues eso, si no necesitas una virtual machine para poder ejecutarla, todo ese coste de CPU y de memoria lo puedes utilizar para arrancar procesos, ¿no? Y para arrancar nuevos servicios. Y otra de las ventajas, lo has dicho tú muy bien también, ¿no? Que es el tema de que tú puedes cambiar una versión de un determinado software de una manera muy sencilla y volver hacia atrás también, porque esto también es muy importante. Es decir, que normalmente siempre tenemos en cuenta los procesos de upgrade, ¿no? De subir a una determinada versión, pero el proceso de bajar a una versión anterior, porque yo qué sé, la máquina virtual de Java, ¿no? Nos falla con una determinada versión, el bajar a la anterior es súper sencillo a la hora de hacer ese tipo de cuestiones. Y otro de los puntos clave es que cuesta mucho de montar al principio, ¿no? Es decir, cuando ya lo tienes más o menos bien montado, tal, pero es que luego el sistema es automático, ¿no? Es decir, que te permite de alguna manera, que es lo que decías tú, ¿no? Si un nodo se cae y tal, automáticamente intenta repartir esos recursos, ¿no? Para tener esa alta disponibilidad de lo que tenías hecho, Entonces, esto podrían ser como las ventajas principales, ¿no? Si me permites una anécdota, algo personal. Yo participé hace dos años en una conferencia muy pequeña, es una comunidad muy pequeña de containers. Es un, como que, digamos, que es como un producto, competencia de Rencha, se llama Cybermetic, viene del norte de Alemania. Son muy interesantes y ellos organizan unos container tastes en la ciudad de Hamburg, ¿verdad? La ciudad de Hamburg es una ciudad portuaria, de Hamburgo, se llama en español. Una ciudad portuaria. ¿La hamburguesa? Sí. La hamburguesa, normalmente, la hamburguesa, muchos dicen que se creó ahí, pero no sé. Es una historia de ellas. Y la ciudad, como tienes muy portuaria, es el puerto más grande de Alemania, tienes por todos lados containers, tienes los barcos y siempre hacen con eso el flavor. Bueno, hay una empresa, de ventas por internet de ropa, que se llama Zalando, aquí en Alemania, creo que en España también hay. Sí, 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 Zalando también vende aquí en España. Sí. Ellos, en una de las presentaciones, el jefe de tecnología de Alemania, de ellos, presentó una vez unas estadísticas. Ellos creo que invirtieron ocho meses, ¿verdad? En que el team adoptara todas estas medidas, crear todos los playbooks en Enzible, ellos utilizan mucho Enzible y Terraform, para crear toda la infraestructura en Amazon, ¿verdad? Ocho meses con un equipo de 20 personas. O sea, si sacamos la cuenta así, son ocho por veinte, ¿verdad? A veces 160 meses en total en Manpower, que invirtieron para pasar de on-premise, en la cloud, con Kubernetes, ¿verdad? Y ellos dicen, en una de esas mismas, que luego de tres meses, esa inversión de know-how, de Manpower, se fue retribuida o la sacaron luego de tres meses constantemente. O sea, que en tres meses consiguieron que esa inversión, ¿no? Que ellos hicieron de pasar a la nube, ¿no? De creación de los contenedores, de todo ese tipo de cosas. En solo tres meses, toda esa inversión, que son ocho meses de curro, de 20 personas, has dicho, ¿no? O sea, ya consiguieron reducir esos costes como para amortizar la inversión que habían hecho, ¿no? Exactamente. Amortizaron los costes de esos ocho meses de desarrollo. Luego, ellos también tienen un tema de las partes feas de Kubernetes, que también deberíamos tocarlas, si quieres lo sabemos más adelante. Sí. Y también tengo una historia muy interesante de ellos. Vale, vale. Yo lo que sí quería decir es que... meterse en este mundo dentro de Kubernetes, yo lo haría única y exclusivamente desde la perspectiva de si eres un sysadmin. Es decir, si eres un sysadmin y tú quieres meterte en montar una infraestructura, es un buen camino para poder hacer. Pero si vienes del camino de desarrollo y quieres meterte en este mundo, claro, te va a costar mucho si quieres realmente toquetear y llegar hasta un punto donde lo tienes todo automatizado y lo tienes muy hecho. Entonces, antes de pasar a los puntos negativos que tiene Kubernetes, que tiene unos cuantos, que no es una tecnología perfecta y que todo va fino sin respetar nada y nada se pierde y nadie comete fallos, ¿verdad? Sí, sí me gustaría que nos comentaras dentro del proceso que tú tienes dentro de DevOps, dentro de este grupo de media, comentarnos cuáles son las cosas o las experiencias que tú has tenido a la hora de realizar este trabajando con un equipo de desarrollo. Creo que puede ser muy interesante, ¿no? Ese tipo de tareas que tienes que hacer con ellos, qué es lo que... O sea, cuáles son las ventajas que tienes de trabajar de esta manera para que esos desarrolladores vivan más felices de como vivían antes. Una de las principales ventajas es la rapidez, la agilidad, cómo se desarrolla una aplicación, ¿verdad? Por lo general en mi trabajo funciona así, van los project managers con los desarrolladores, los project managers como en todos lados, se imaginan un mundo bien bonito que es fácil, computadora, algo así más o menos y vienen los desarrolladores y ya están flipando, ¿verdad? Y no saben cómo hacerlo y después vienen y que si necesito, Node, en la versión 15, creo que es una de las más modernas, necesito PHP, pero en la versión 7 y tú, ok, y necesito una base más SQL mejor en la nueva versión, bien, tienes tu stack y después viene, ah, no, pero es que ahora vamos a crear algo en React, ¿verdad? O en Angular, ¿verdad? Bueno, sería también con Node, pero viene así y unir todo ese stack en una sola máquina, ¿verdad? Digamos que a pie tarda mucho. Entonces, lo que yo hago es le doy una una pipeline que sería como una una línea de procesamiento o una línea de de rollout, ¿verdad? Y le digo, mira, aquí tienes tus containers, aquí tienes tu receta, ¿verdad? En local le creo un Docker Compose porque es lo más fácil. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo, yo también les doy un Docker Compose para que empiece. Empieza aquí, ¿verdad? Y ya cuando tengas algo desarrollado o lo tengas en el Git, ya yo en ese tiempo, mientras ellos van desarrollando, yo me voy haciendo un plan de cómo traer eso al Plaster. Esa agilidad, esa facilidad, ¿verdad? Yo he sufrido muchas cosas haciendo updates de Java que lo tocaste anteriormente, he pasado noches en velo haciendo un update de Java para un banco y al otro día tenía que funcionar porque no se podía quedar así y tú pasas horas y te matas la cabeza. Y aquí si no funciona una versión, ¿verdad? Matas al container, es como un poco más de desechable. O sea, si el container no te gusta, lo acabas y inicias la próxima versión y todo perfecto. Esa es una de las características que más adoro, que más me encanta y otra fue todo este proceso de aprendizaje porque uno no más ha aprendido las horas que invertí probando, las horas que pasé leyendo y viendo y ilustrándome acerca de Kubernetes y todos los procesos de automatización fueron una de las cosas que más me encantan. A mí me gusta automatizar todo. Hay veces que llego en eso que tengo que hacer para una sola máquina y digo, ah, escribir un playbook, yo soy, vengo mucho de Encibel, escribir un playbook, hacer todo esto, ah, lo hago a mano. Pero después, dos semanas, me ha pasado en los últimos tiempos como tres veces, después, dos semanas después tengo que hacer lo mismo. ¿Por qué no lo hice aquella vez? Y yo se roba mucho tiempo. Pero eso son, eso son una de las cosas que uno va aprendiendo. Y eso son, en Kubernetes y todo esto que tiene que ver el mundo del Cloud y el DevOps, Kubernetes va muy ligado con la mentalidad en la nube, con el DevOps, va muy a la mano, ¿verdad? Hoy en día, creo que en Internet consigues los dos, los dos términos van uno a uno. Si buscas DevOps, te aparece Kubernetes y si buscas Kubernetes, seguramente en el segundo o tercer resultado ya viene alguien con DevOps. Y esas son las experiencias, la rapidez y lo que aprendí en todo ese camino. He aprendido mucho. Sí, yo lo que sí te quería preguntar es, hablas de las pipelines, que no es nada más que la manera a través de la cual tú vas enlazando todos los procesos que tienen que ver desde que tú, un desarrollador, crea un nuevo commit, ¿no? En el repositorio de JIT hasta que finalmente eso termina dentro de los distintos entornos, de pruebas, staging y de producción. ¿Cuál es el sistema que utilizáis vosotros para manejar esas pipelines? Yo tengo mi favorito, JITLAB, JITLAB es increíble. He tenido la suerte, digamoslo así, de trabajar con Jenkins. Yo digo, Jenkins tiene como 50.000 años, algo así, más o menos, desde la primera computadora yo creo que Jenkins venía con ella ya, estaba instalado, y es muy potente, Jenkins, le tengo un gran respeto, aunque si es de preferencia, no. He trabajado con Capistrano, es algo muy, muy, muy suyo, muy, digamos que no es muy grande, y con GitHub. Pero yo estoy tratando de emigrar todos esos procesos en este momento del tal Capistrano a JITLAB. Estoy así como que ando como un evangelista de JITLAB enseñando a la gente qué tanto se puede hacer, hay cosas, o integrándola en Slack con los JIT commands, o sea, puedes crear una pipeline escribiendo un chat, chateando con JITLAB, por decirlo así, y haces un release de tu aplicación. Eso es lo que estoy utilizando ahora, más que todo. Y JITLAB lo está haciendo muy bien en lo que es el mundo de pipelines, DevOps, automatización. Vale. Y ahora vamos a hablar de las cosas no tan buenas que tiene Kubernetes para ver qué es lo que nos vamos a encontrar. ¿Cuáles son los mayores problemas que te has encontrado a la hora de desplegar las aplicaciones con Kubernetes? ¿Cuáles son los problemas típicos con los que te sueles llegar a encontrar? Si nos puedes comentar. La principal es más que todo en la administración de Kubernetes, updates de Kubernetes no es que sea imposible. Incluso, hay que también reconocer que en las últimas tres versiones se ha vuelto más fácil. Pero antes en las versiones anteriores, creo que por la 10, 11, he pasado horas terribles no entendiendo por qué deja de funcionar porque, no funciona porque algo está mal lógicamente, pero las updates son de dolor de cabeza hasta ese entonces. Por eso, desde que conocí a Rancher, ¿verdad? Fue como amor a primera vista. Te quita, no voy a decir que te quita todos los problemas del update porque he tenido updates que salen mal, ¿verdad? Y tengo que hacer un rollback, pero mucho más fácil. Eso es uno de los casos. El caso es también cuando vienen personas o, digamos, clientes o desarrolladores y te dicen, bueno, pero es que yo quiero tener mi data en slash data, ¿verdad? En el servidor. Ajá, pero, ¿qué pasa si el servidor se cae o el nodo, ¿verdad? Tienes un problema, tu data no la vas a migrar. Y, digamos que en el comienzo también utilizaba los local mounts points, o sea, la data local, el disco del nodo, y cuando hacía, reiniciaba un servidor o el servidor se caía, perdía los datos porque el container migraba, pero no conseguía sus datos. Claro. Esas son una de las cosas feas. Otra, no, se llama fea, un poco, poco, poco agradable. Una de las, de las, de las, digamos que de las más feas es el, el out of memory killer de Linux, que, como decía anteriormente, esta empresa salando en esa presentación que había comentado anteriormente, aquí en Alemania hay un, es un, un concurso de belleza que se llama, no un concurso de belleza para ser modelo, se llama Germany Next Top Model, del programa, y es como que los jueves a las 8 de la noche, ellos son los, digamos que el patrocinador principal porque en cada corte de televisión, lo sé porque mi esposa ve el programa, solamente para aclarar, este, y bueno, entonces en cada corte viene la propaganda salando y a las 8 y 15, verdad, como es que en la prime time aquí en Alemania y en, en, y porque allí en Alemania cenáis, vamos, a, a media tarde española, es una pasada. Sí, a las 6 de la tarde y aquí el alemán está sentado comiendo y a las 12 del día, en España siempre me parece, cuando chateo contigo, sí, 11 de la noche voy a cenar y yo, ok, siempre me parece, me parece divertido, pero es cultura y... No, no, pero ya sabes que hay como dos tipos de personas, ¿no? Están las, eran las alondras que son las que se levantan muy pronto por la mañana y rinden muy bien y luego están como los búhos, ¿no? Que son los que por la mañana son pura mierda, como yo y empiezan a razonar a partir de las 10, 11, 12 del mediodía y luego ya son capaces como de currar hasta las 5 de la mañana en caso de que sea necesario, pero son como distintos tipos de personalidad, ¿no? Pero aquí, pero tú ves esa cultura, normalmente, yo estaba, cuando estoy, he estado varias veces en España, ¿verdad? Y ves que los restaurantes así se empiezan a llenar a partir de las 10, 9, 30, entonces sí, estás a las 7 y así la gente, sientes que los mesoneros te quedan viendo raro así como que, este es turista, seguro. Pero esa cultura así de cenar tan tarde, ¿verdad? Bueno, la prime time en Alemania a las 8 y 15 y ellos en uno de los primeros, digamos, en la primera temporada de ese programa con Kubernetes, ¿verdad? No lo tenían, no lo tenían, no pensaban que llegaba así, bueno. La página recibió tantas visitas, ellos tienen el auto scaling, que es una de las funciones de Kubernetes, es decir, tú puedes definir. Sí, sí, para que puedan escalar los contenedores según la demanda que ellos puedan prever del número de peticiones, ¿no? Que le puede llegar a entrar a esas aplicaciones. exactamente. Entonces, ellos escalaran, escalaban, ¿verdad? Pero, digamos que empezaron a escalar muy tarde, fue lo que les explicó, el peor que dijo que a partir de 500.000 requests por segundo en un nodo escalaban, o sea, estamos hablando de cifras mayores, ¿verdad? Pero resulta que el out of memory de Linux salió, y el out of memory es como, digamos, sale el proceso con su bazooka y proceso que ve que está consumiendo mucho sin importarle lo que sea, excepto los propios para mantener el sistema, lo elimina. Y hay una de los componentes de Kubernetes que se llama kubelet, que es como el cerebro de Kubernetes, ¿verdad? El que se encarga de todo lo destruyó y, bueno, lo aniquiló al proceso y el cluster se cayó. Estuvieron offline como que unos cinco minutos, ¿verdad? ¿Completo? Si tan grave fue. Tanto así, ¿verdad? O sea, ellos están, ellos están, ellos saben que Kubernetes es el camino, ¿verdad? Ellos son así como que Kubernetes fanboy número uno aquí en Alemania, ¿verdad? Y ellos van a seguir por ese camino pase lo que pase. Es tanto así que crearon un patch para el UOM killer que lo hicieron el push en el kernel de Linux para que reconozca que un kubelet, una kubepi, ¿verdad? Los componentes de Kubernetes también son parte. Es decir, ese UOM killer en las nuevas versiones del kernel de Linux va a matar un container PHP, va a matar un container una... Pero no se va a cargar el kubelet. Pero no se va a cargar el kubelet en sí. Eso son, y eso son una de las cosas que uno hay que tener en cuenta, ¿verdad? Con frameworks como Rancher o Kubematic o en la cloud, ¿verdad? Una de estas AKS, EKS o GKE de Google creo que se llama. Sí. Ellos se encargan de que esto no pase. El Google Kubernetes Engine. Kubernetes Engine. Exactamente. Ellos se encargan de que esto no pase, por eso es también que en esos managed Kubernetes no recibes, tú no tienes acceso a lo, digamos, al master componentes si no están aparte, ¿verdad? Y ellos se encargan para que no suceda esto. Y eso es una de las cosas feas en Kubernetes que si tus recursos van al límite, ¿verdad? Vas a tener muchos problemas si no estás si no estás al tanto o si no si no te encargas de esto. O si tienes un kernel un poco viejo de Linux o no el más actual, ¿verdad? Donde tengas estos pechos te puede pasar eso. Y se vuelve muy inestable. Yo tengo una pequeña anécdota de estos días con mi empresa, un cliente me quiere un clase de Kubernetes. Yo le digo, ok, bueno, necesitamos tres máquinas virtuales, es todo on-premise y me dieron las máquinas virtuales, ¿verdad? Lo primero que hago cuando recibo una máquina que no cree yo es revisar lo que tiene la máquina, ¿verdad? Con dos gigabytes de RAM y un CPU. Y quieren Renshaw y monitoring y yo les digo, ok, esto no va a alcanzar, ¿quieres ir a correr a la Fórmula 1? Ya solo con eso, ya se acaba de comer mínimo tres CPU enteras y al menos, no sé si era al menos uno o dos gigas por máquina. Sí, dos. Y yo así, ¿quieres ir a correr a la Fórmula 1 con un Fiat 500? Yo, wow. Pero bueno, son cosas así. Hoy en día hay que también admitirlo, una de las cosas, digamos que los desarrolladores de Kubernetes, que viene de Google porque Kubernetes es un proyecto interno de Google, con eso, creo que, si no me equivoco, el clúster, uno de los clústeres más grandes de Kubernetes es el de YouTube. YouTube completamente corre en Kubernetes y ellos no tienen problemas de preocuparse si necesitan dos o tres CPUs. Aquí estamos hablando de una empresa que tiene centros de datos completos y si necesitan más power ponen otro al lado. Entonces, por eso, una de las cosas feas es que Kubernetes es un poco derrochador muchas veces en lo que se trata de recursos. y para empresas pequeñas, ok, dos o tres CPUs no hace mucho la diferencia pero 10 CPUs más en una nube, ¿verdad? Cuesta dinero y muchas veces son cosas que asustan, ¿verdad? Por eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno. Sí, yo lo que quería es hablar un poco de las alternativas que tenemos a este tipo de fallos, ¿no? Que nos pueden llegar a dar, ¿no? Entonces, vamos a dar una serie como de consejitos, ¿no? A ver, yo para empezar un cluster de Kubernetes, o sea, no un cluster de Kubernetes para andar por casa que eso lo puedes montar prácticamente con lo que, ¿no? Pero sí, vamos a intentar dar un poquito como los pasos que se tienen que dar y cómo evitar esos errores, ¿no? Entonces, el primero de todos yo lo que creo es que el cluster de Kubernetes para empezar, yo en mi caso, tiene que ser tres máquinas de cuatro cores cada una y al menos con ocho gigas cada una. O sea, eso es un buen punto de entrada para montar un cluster de, pues, de Kubernetes y empezar directamente por ahí. Cuando ya vas a plantear unas máquinas de, pues, de producción, ¿no? Yo en mi caso suelo hacerlo nuevamente utilizando algún tipo de motor, ¿no? O bien en DigitalOcean ya nos permiten, ¿no? Que todo de gestión no nos lo cobra, ¿no? Solamente tenemos el acceso a los workers y sería como una buena manera para poder empezar dentro de todo eso. ¿Tú prefieres montar estos clusters tirando directamente de EMC o te fías del EKS que nos monta Amazon? A nivel de aproximación, ¿cómo sueles hacer tú habitualmente? Yo soy más del tipo do it by yourself, hazlo tú mismo, ¿verdad? Y siempre me ha gustado, pero digamos que en los años de experiencia he ido aprendiendo que es más fácil si, por ejemplo, si no eres profesional en eso, si no tienes el tiempo, 100% del tiempo en ocuparte, en darle cariño a tu cluster, de ir a acariciar en las noches, pórtate bien y cosas así, ¿verdad? Deja que alguien más hazlo en Google o hazlo en DigitalOcean, ese es buen dato de DigitalOcean, no lo había utilizado, que no te cobran el cluster cerebro, por llamarlo así, o master, ¿verdad? Porque todos los demás, Amazon y Microsoft te lo cobran, ellos dos te lo cobran, son un par de centavos, pero suman, ¿verdad? Y por eso, o sea, si no tienes el tiempo de hacerlo, utiliza una, una solución, digamos, on demand, o as a service. O sea, que si no tienes experiencia, la recomendación sería, tira del, del, del engine de Kubernetes de Azure, de, bueno, yo de Azure no lo suelo recomendar, del de AWS, del de DigitalOcean o del de, o del GKE, ¿no? De Google Cloud, sería como la primera recomendación, ¿no? Y que ese despliegue aprendas a hacerlo con Terraform, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sería una, es una muy buena idea, tú hablabas anteriormente si eres, que Kubernetes o desplegarlo así con Terraform o Ansible, eres más si eres SysAdmin, pero si eres desarrollador, ¿verdad? Y quieres probarte en el mundo de Kubernetes porque quieres hacer tus aplicaciones para la nube o para Kubernetes, te recomiendo KS de Amazon o el Google Cloud, Google Kubernetes Engine de Google Cloud, te lo recomiendo porque, o sea, es como que tienes tú para jugar y te preocupas de todo, de mantenimiento de todo, incluso de updates. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, suelo recomendar antes el de, si son desarrolladores, ¿eh? Utilicen el de DigitalOcean si se quieren empezar, ¿no? Porque es mucho más sencillo para empezar, no tienes que configurar la red privada, ¿no? Y como que eso simplifica bastante lo que son los pasos de creación de lo que es el cluster, pues si quieres crear un cluster de AWS tienes que configurar la VPC sí o sí y en el caso de DigitalOcean pues es un paso que te puedes saltar fácilmente y que no es obligatorio y luego ya puedes ir avanzando, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú utilizas el RKE para crear los clusters? Sí, yo tengo un cluster de mis DOMIC Dev Cluster, mi Cluster Master por decirlo así, es el RKE, con esto creo mi cluster de Kubernetes y ahí instalo Rancher a través del Helm, funciona en unos 5 minutos sin script a mano, 5 minutos está listo, pero eso también lo metí en un Terraform, un script de Terraform porque lo hacía muy a menudo testeando y ahí tengo mi Rancher y a través de Rancher, a través de la UI he probado o de la API voy y hago inicio un cluster Kubernetes en AWS o en esa integración funciona muy bien, la de Rancher más AWS últimamente la han dejado fina, fina. Excelente, me parece muy excelente la integración y funciona y es también digamos que yo recomiendo Rancher porque tienes como una sobrevista de tu cluster, qué hace tu cluster, tienes información, puedes hacer el despliegue del monitoring muy fácil con dos clics. Súper sencillo, es totalmente simple. Sí, los logs, mandarlos, lo que no me gusta, yo soy, me gusta mucho Grafana y Loki, ¿verdad? para los dashboards y todo esto, esto es un sistema de monitoring, ¿verdad? y Loki es un agregador de logis donde lo tienes en un sitio. Lo que no me gusta aún es que tienes que tener un Elasticsearch con Kibana y yo no soy muy fan del Elasticsearch por la cantidad de recursos que chupa, sí. Sí, pero excelente, con dos cliques tienes el cluster y si eres más de la parte de desarrollo y dices, ok, bueno, no me quiero meter tanto con la administración del sistema, tienes tres máquinas que suele pasar que como desarrollador estás en tres máquinas y dice tu jefe toma aquí, móntame esto para que tengas y te tienes que ocupar de todo. Entonces con RKE en tu YAML defines tu cluster, ¿verdad? Yo creo que todo desarrollador hoy en día conoce YAML o JSON, ¿verdad? Defines tu cluster y lo inicias y tienes tu cluster en unos tres minutos sin ningún problema y te ayuda con las updates. Sí, no solo eso, sino que si aparte instala Rancher, yo por ejemplo para empezar yo no recomiendo meter el Rancher dentro del cluster porque puede ser muy lioso para el desarrollador, entonces casi prefiero que arranquen una máquina con Docker y levanten el software de Rancher, que esa máquina está para eso y ya está. Además que es relativamente sencillo para poder mantener si alguien viene solo del uso de Docker, te levantas con un Docker con POS, lo arrancas y ya está, ya que es como súper sencillo y luego ya que utilicen el RKE para montar lo que es el cluster de Kubernetes y luego ya importarlo porque una vez que tienes el cluster de Kubernetes y tienes el Rancher puesto, todo lo demás prácticamente se puede hacer prácticamente gráficamente, o sea que no necesitas tampoco tener unos súper conocimientos de temas de Terraform, ¿no? Vale, hemos mencionado que uno de los problemas más graves que hemos mencionado para el tema del mantenimiento de datos, que sería la capa de persistencia de datos, es uno de los problemas más importantes, porque parece como que Kubernetes está pensado casi exclusivamente para temas de stateless, es decir, para todas aquellas aplicaciones que no necesitan hacer uso de datos, porque por ejemplo en una aplicación Angular puedes empaquetar dentro de la imagen esa aplicación y la puedes soltar tal cual, en el caso de una aplicación de backend prácticamente tres cuartos de lo mismo salvo el fichero de configuración que terminas metiéndolo por los config map o por los secrets, ¿no? Pero sí es cierto que el tema de bases de datos o en el caso por ejemplo de si quieres hacer algo relativamente sencillo como un WordPress, ¿no? o un Drupal ya tienes el problema de que tienes que manejar una carpeta con los subloads, ¿no? con todas aquellas cosas que se están subiendo y esa carpeta tienes que compartirla, entre los distintos contenedores, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías tú a la gente que instalara para que este sistema funcione bien, que se puedan crear esas carpetas compartidas de acceso múltiple desde los contenedores? Si pongamos el ejemplo que estamos en una empresa y el desarrollador quiere hacerse en Kubernetes y todo eso, muchos me van a odiar por lo que voy a decir, pero diría un servidor NFS, ¿verdad? Funciona con acceso múltiple muy bien, es muy fácil con dos definiciones de Kubernetes, ¿verdad? Lo tienes corriendo el Persistent Volume, ¿verdad? Es muy fácil, pero hay que también tener en cuenta que NFS tiene que ser performante porque ya tienes un total de ley... cuando te refieres que tiene que ser rápido, lo suficientemente rápido, ¿no? Exactamente, porque si no vas a pasar, vas a tener dolores de cabeza con eso. Hay un proyecto de Rancher, ¿verdad? que se llama Longhorn, eso es creo que una raza vacuna de los cachos Sí, sí, correcto. Ellos te crean lo que yo llamo un file system en Kubernetes, en container, ¿verdad? Es muy... Si tienes instalado Rancher con tres clics, ¿verdad? Lo tienes instalado y funciona de maravilla. Incluso backups o snapshots de tus volúmenes y todo. Lo único malo que es la de ventaja, aún porque están trabajando en ello, es que puedes adaptarlo a un solo container. Por ejemplo, si tienes un WordPress, ¿verdad? Tienes tus datos ahí, puedes tener solamente una instancia de WordPress. O sea, no puedes escalar, muy complicado. O para la base de datos, bueno, la base de datos no le veo tantos problemas porque hay muchos master, master operadores o master slave operadores que no importa, no tienes que compartir. Los operadores, para que nos entienda bien la gente, son como recursos que tú puedes crear o puedes instalar dentro de Kubernetes que te permiten el manejo de manera unificada de contenedores que funcionan de manera síncrona. Por ejemplo, el caso son bases de datos o sistemas de ficheros compartidos, es decir, cualquier cosa que tú necesites que tenga acceso a disco, principalmente, o que necesite que haya al menos un servidor corriendo dentro de cada nodo, esos son los operadores. Entonces, hay operadores, por ejemplo, para MariaDB, para MySQL, para MongoDB, ¿no? Y también uno muy interesante que es Rook, ¿no? Que permite también manejar Zef, ¿no? Que es un sistema también de compartición de carpetas, bloques, discos, ¿no? Y ficheros que también funciona en base a ese tipo de operadores. Yo defino los operadores de Kubernetes como magia negra. Luego que está configurado, tú le dices, le mandas aquí tu, créame mi MariaDB Master Slave y ¡pap! Como por arte de magia. Y automágicamente, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, sobre todo si consigues en muchos Helm, paquetes Helm, ¿verdad? Que cuando haces que creas tu base de datos MySQL, ¿verdad? Por arte de magia tienes dos slaves o cuatro slaves y un master, dependiendo del tamaño de tu clúster y te quedas así, ¡guau! Esto es pura magia. Sí, sí, porque prácticamente, claro, porque lo que te hacen es como que te crean un recurso específico y le dices, ¿quién es un recurso que es? MySQL es server. Tengo que sé, por poner un ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí que lo que le dices es, quiero que me instales un MySQL server con tantos nodos, con tanta memoria, con tanto no sé qué y él automáticamente te dice, ok, entiendo. O sea, que quieres desplegar esto, ¿vale? Ya me encargo yo de saber cuántos nodos hay, dónde tal, dónde tienen que estar, la sincronización entre ellos, crear los volúmenes de datos para que te manejen toda esta información y parece mentira. O sea, es increíblemente bueno. Lo de los operadores creo que es una de las mejoras más importantes, ¿no? Entonces, con eso más o menos resolveríamos el problema del acceso a datos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo lo que estoy viendo también es Minio, que sería como una especie de sustituto a S3, ¿no? De hecho, funciona con el mismo protocolo, el S3FS, como una manera también de tener como una especie de carpeta compartida, ¿no? que te permita poder accederlo o no desde distintos contenedores a una misma carpeta con lectura y escritura desde los distintos sitios, ¿no? Yo suelo utilizar, o en los proyectos que he trabajado, se suele utilizar el protocolo S3, en Minio o en AWS, para los famosos assets, las fotos y todo eso y hacer el delivery por ahí. Vale. Y otro de los problemas típicos que no solemos encontrar, claro, estamos manejando ochocientos mil millones de contenedores a la vez, ¿no? Uno de los problemas que no solemos encontrar es cómo enruto todo esto, es decir, cómo gestiono toda esta información a nivel de manejar las rutas a los distintos contenedores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿vosotros qué soléis utilizar como MES para manejar todo el tema del enrutado, ¿no? De las rutas a los distintos contenedores? Hasta ahora, lo mejor, bueno, no lo mejor, es lo único con que he trabajado y con que me siento, sé cómo funciona Istio, ¿verdad? Sí. Que se encargan de todo el MES de todos los servicios, ¿verdad? Y estaba leyendo hace poco, pero no tengo mucha información y todavía no han hecho los test, Traffic, Sí, Ingres Contro, en realidad, pero también, sí, se encarga también de muchas cosas parecidas de que hace Istio, o sea, es como que un poco más completo, porque se encarga del load balancing principal, el acceso a tu cluster y a todo el service match de todo eso y me parece muy interesante, pero hasta ahora no lo he probado, pero nosotros utilizamos Istio para todo esto y por lo general el ingreso desde afuera, digamos, desde el internet a tu aplicación con Engine Ingress Controller con certificados Let's Encrypt que funciona automáticamente. Eso es también otro, un ejemplo de magia, o sea, defines tu hostname, defines si quieres un certificado o no y te aparece tu certificado en dos minutos. Sí, porque uno de los problemas que solemos tener con los clusters es el tema del manejo de los balanceadores de carga, de los load balancers, que es lo que se coloca por delante de los servicios a la hora de poder saber manejar el que si se cae un nodo, pues que no pase nada a nivel de conexión IP y DNS. Entonces, este es uno de los puntos clave de fallo que a la gente como que le resulta como complicado. Esto, si tú trabajas con una nube rollo AWS o Google Cloud o en el caso de Azure, cuando tú instalas este clúster o utilizas el clúster de EKS, GKE o AKS, eso ya te viene como preconfigurado, como quien dice de que en el momento en el que tú solicitas un load balancer, ese load balancer se solicita a la nube de turno, se te asigna y lo que dices tú, si tú le tienes configurado con certificado, pues automáticamente tú le creas las reglas para hacer todo ese tipo de cosas. Y lo mismo exactamente con el tema de los volúmenes. Es decir, que cuando tú requieres, esto en el mundo de on-premise sería el disco de cabina que yo necesito para poder montar dentro de mi máquina, en el caso de que utilices una nube de este estilo de AWS, Google Cloud o Azure, también cuando solicitas que te den disco, pues es exactamente lo mismo, solicitas que te creen un volumen y que se asigne automáticamente al sitio donde tú lo necesitas. Que por eso estaría el Longhorn, el RookMarchEv, para manejar todo este tipo de cosas. Sí, perdona, que querías comentar algo más. Sí, digamos que Kubernetes es como creado, está creado desde la cloud para la cloud, por llamarlo así, ¿verdad? Desde la nube para la nube y con todos estos servicios de la nube que sí, el AssetBlock FileSystem, creo que se llama en AWS y todo esto, funciona de maravilla. Cuando lo haces en premise te tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que pensar. Por ejemplo, yo mencioné anteriormente que con NFS funciona excelentemente. Sí, pero no automático, o sea, funciona excelente, pero te tienes que encargar tú de crear tu volumen, o sea, de poner tu partición para Kubernetes y decirle a tu aplicación cuál va a utilizar. Esto en la cloud funciona automáticamente y no tienes que gastar tiempo pensando en eso. Son una de las, digamos que, una también de las cosas débiles de Kubernetes que es desde la nube para la nube y hay muchas, bueno, por lo menos aquí en Alemania, no sé en España, pero hay muchas empresas que son muy tradicionales, aquí y los alemanes le tienen miedo a la nube. Pero es que no muerde. Yo te voy a comentar, es una anécdota tonta, ¿vale? ¿Sabes cuáles son los mejores tutoriales de NAS hechos en Europa? Son de alemanes. O sea, tal es el miedo que tienen a la nube que los mejores tutoriales para montarte un NAS en casa, un NAS que tiene un Synology o un QNAP o incluso que lo hagas pues como he hecho yo, que me he montado un mini server NAS aquí en casa, ¿no? Con OpenMediaVault, ¿no? Para experimentar todo esto de cómo funciona una cabina y todo este tipo de cosas. Prácticamente casi no hay tutoriales, o sea, parece que todo se encamina a la nube, ¿no? Tú tienes experiencia de instalar Kubernetes en máquinas on-premise, es decir, en unas máquinas que están en un data center para una empresa y cómo ha sido esa experiencia. Sí, muchas veces es como que no frustrante porque sería que no funciona, pero el trabajo, es un mayor trabajo, tengo experiencia, tengo a través de mi empresa dos, tres clientes, ¿verdad? que lo primero que me dijeron nube no y yo así como que qué aburrido, pero bueno, está bien. no me pides nube. Me va a tocar currar y todo, ¿sabes? Sí. Es también, lamentablemente, o sea, uno trata de optimizar su tiempo y salir de los proyectos como, o sea, como fundador de la empresa, yo lo que vendo es un servicio, ¿verdad? Que es mi conocimiento, trato de tener todo estandarizado para que, ok, tres clics y está listo. Suena, suena, digamos que un poco, digamos, un poco malo o feo, pero es que eso, todo el tiempo que yo utilice aprendiendo, creando mi estandarización, ¿verdad? Entonces viene alguien con on-premise. Hay muchas cosas que se pueden hacer uno a uno, pero entonces vienes y te acuerdas, ok, necesitas, te hablas del cliente, buscan los requerimientos y se olvidan de decirte, hoy, mi aplicación necesita leer y escribir en un volume de Kubernetes por varios containers y te lo dicen después cuando estás implementando. y te quedas así como que tienes un servidor. Tienes que buscar una solución, ¿no? Sí, pero sí, tengo experiencia, funciona también muy bien, ya uno, es más trabajo, uno tiene que pensar más las cosas y tienes que hacer uno o dos, tres pasos más que en la nube. ¿Cuáles son esos pasos? Porque yo la parte de Metal LB si la conozco, ¿no? Para la parte correspondiente de los balanceadores de carga, ¿no? Como que tienes que destinar un rango de IPs, ¿no? Dentro de esa red, ¿no? Para que puedan ser acogidas, ¿no? Por el balanceador de carga. ¿Cuáles son esas cosas extra que te piden hacer? Por ejemplo, yo lo hago, yo conozco Metal LB, ¿verdad? Pero no, no es que, no, no entre mucho en confianza con él. Lo que hago, truqueo, lo que hago es un engines con un failover, con una IP, con una virtual, una IP virtual, una IP que comparten las dos máquinas. con una virtual IP, ¿no? Una pip. Sí, sí. Y hago el engines en Leia 4, es decir, todas las requests que llegan en el puerto 80 y 443 él las manda automáticamente a mi clúster, ¿verdad? Así solvento. El problema de mi load balancer. Entonces, son temas que, eso, tengo que activarlo, tengo que estar pendiente de que tengo que tener mi load balancer primero. Los récords DNS tienen que llegar a ese load balancer, ¿verdad? DNS, dice hoy todo el mundo, es como que no es muy importante. Kubernetes funciona todo a través de la, digamos que, la nomenclatura de DNS. Uno se ve en las anotaciones que es un dominio con un slash, es como si estuviese llamando una URL. Sí. Después el tema de los volúmen, de persistencia de volumen. ¿Dónde pongo mis datos? ¿Dónde van a estar mis datos seguros que cuando el container se apague y se vuelva a encender, no se pierdan? Son esas cosas. Claro, ya cuando tienes el primer, segundo cliente, son un poquito experiencia. Siempre trato de que el cliente, si no tiene el famoso read-write menis, o sea, leer y escribir muchos contenedores. Desde distintos contenedores. Sí, le doy longhorn. Si tienen, la mayoría de los clientes aquí tienen un servidor NFS, le digo que bueno, dámelo y yo me encargo en el proceso de despliegue de crear los volúmenes. Y una cosa muy importante, por lo menos en NFS tienes el problema, tú tienes tu share, por ejemplo, slash data slash 1, ¿verdad? Si tú montas eso en el container 1, ¿verdad? Y creas un segundo volumen para el container 2 y no cambias el mount point, ese data slash 1, ¿verdad? El container 2 te va a sobreescribir todos los datos del container 1. Me ha pasado. Nada, nada gracioso. O sea, claro, por suerte, digamos que fue en la parte de hacer el test. Sí, eso, mientras que lo está mostrando, te das cuenta, ¿no? Es decir, cuando levantas el segundo nodo de la base de datos o el segundo nodo que tiene que hacer eso, dices, hostia, me está sobreescribiendo, ¿no? Exactamente. Y, claro, te das cuenta porque, entonces, pero te quedas así, ¿qué pasó aquí? Entonces, tienes que hacer debugging, es una de las cosas también feas de Kubernetes, el debugging se hace más complicado. Por eso yo aconsejo, o mi método de trabajo es, primero, el cluster, si es wrench, ¿verdad? Activas, lo segundo que haces es activar el monitoring, ¿verdad? Y el tercero es el logging. Sí, la gestión de logs con el, ah, coño, ya se me ha ido. Pero sí, tú lo que activas primero es el Prometheus más el Grafana para hacer el tema de la monitorización y luego ya activas el FluentD o lo que sea para ir capturando todos esos datos, enviarlos a algún sitio, ¿no? donde poder ir viendo qué es lo que pasa dentro de los contenidos. Exactamente. Es muy importante porque si no estás a ciega y hay veces que pasan cosas que no sabes y, claro, en wrench te da una, wrench te da una gran ayuda porque tú puedes ver en cada... Sí, puedes ver los eventos de lo que van ocurriendo, ¿no? Y puedes ir viendo los logs de cada... Sí. Pero hay veces que el evento te dice, ok, no puedo montar el volume o no lo consigo y tú dices, pero está allí, está allí. Me pasaba, por cierto, ayer con un cliente en Premise y, ¿qué pasó? Que se me olvidó darle al volume un namespace. O sea, el namespace como el espacio de trabajo, ¿verdad? Y yo estaba utilizando uno definido. para que lo entienda también la gente, los namespaces dentro de Kubernetes lo que te permiten es como segmentar, ¿no? Es decir, este namespace es el de testing, este es el de desarrollo, este es el de no sé qué, o este es el namespace para esta aplicación pero no para esta otra, ¿no? Exactamente. Son como carpetas para organizar los... Sí, como los espacios de usuario de Linux pero para gobernar. Exactamente. Y que a mí se me había olvidado puesto en el volume, si no defines un namespace, ¿verdad? Él te agarra el default que siempre está, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿por qué no lo consigues? Y pasé media hora buscándolo. Al final me dio pena con el cliente y yo así, ups. Pero son cosas que pasan, ¿verdad? Y son cosas que en on-premise pasan más a menudo porque en la cloud él sabe lo que tiene que hacer, o sea... En la cloud es un paseo, digamos que un paseo en una bicicleta eléctrica. Es más fácil, a cuesta arriba. Y en on-premise tienes la bicicleta normal, tradicional de toda la vida y tienes que pedalear la montaña arriba. Es la ventaja. Incluso, pudiera llegar a decir que la cloud es tal vez una Vespa o un role, una pequeña motocicleta de esas que hay muchos en las ciudades. Vale. Ya lo hemos mencionado hasta ahora, pero yo entiendo que seguís la filosofía de GitOps, ¿no? Es decir, intentar hacer todos los cambios que tengáis que hacer directamente en un repositorio Git, ¿no? Y luego tener algún pipeline, ¿no? Que os permita realizar todos esos procesos, ¿no? Exactamente. Tengo una pequeña, digamos, metodología, lo voy a llamar así, ¿verdad? Yo por lo general se tiene el repositorio master o main como ahora se llama en GitHub, ¿verdad? Lo que hago ese es para mí el master o el main es para mí el producción, ¿verdad? Lo que está ahí ya fue testeado, ya puede salir a producción y lo que entra ahí sale automáticamente a producción. Lo que hago es creo un repositorio para desarrollo. Este repositorio está conectado a un namespace, ¿verdad? GitLab te facilita la vida con GitHub porque yo entiendo que vosotros pagáis la versión wachi-wachi de GitLab o no. No, eso lo puedes hacer con la versión gratis incluso. Sí, pero me refiero, pero ya como pregunta, es decir, las cosas que te ofrece la versión community, vosotros tenéis un GitLab propio, yo entiendo, en vuestros servidores, ¿no? No, utilizáis el GitLab.com o utilizáis GitLab.com utilizamos GitLab.com Vale. Y la versión, la community, la versión que puedes descargar y desplegarla en tu propia infraestructura, también te ofrece eso. Eso es lo bueno de GitLab o de GitLab es que no hace mucha diferencia o la mayor, la mayor diferencia es con el soporte. Sí, hay un par de cosas como inspecciones de paquete, análisis de código, ¿verdad? que sí se lo dejan pagar, de algo tienen que vivir, vamos a estar claros. lógico, esta gente hace software libre, tiene que comer de algo. Exactamente, pero ya con la versión gratis, por llamarlo, sí, es gratuita, en la .com puedes traer tu clúster Kubernetes, ¿verdad? Sí, eso sí lo sé. Y lo que hago es conectar un namespace, si tengo un solo clúster, el namespace con los repositorios, entonces, digamos, tengo producción que es el master main, tengo el staging que es el de prueba y tengo el de desarrollo. Con cada commit, ¿verdad? Se hace, se creó la pipeline, creó el container con todos los cambios, luego subo el container al repositorio, a la registry, por lo general siempre es la de GitLab porque te ahorra trabajo, te ahorra pasos extras y luego hago el deployment. Ahora estoy migrando, antes hacía, ¿verdad? Hacía, creaba los manifestos yo mismo y, pero, lo estoy migrando a Helm, que es como el paquetero. Sí, claro, correcto, es lo que estamos haciendo todos. Sí, lo estoy migrando a Helm. ¿Es lo que estás usando? Sí, sí, Helm 2 es cosa del pasado. Cuando consigas, es un buen tip, cuando consigas una documentación de Kubernetes en internet y te aparece Helm 2, sabes que está por lo mínimo dos años, un año, dos años, fuera, desactualizada. Sí, sí, sí. Para tenerlo como tip. Y, bueno, creo mi paquete de Helm y luego hago sencillamente el deployment en el namespace. Luego de eso, ¿verdad? Tengo el código hay algunos desarrolladores que hacen unit tests y me los dan, ¿verdad? Y como que los activo en todo el proceso. Sí, que los integras dentro de la pipeline, ¿no? Exactamente. O process tech, test automatizado de lo que sería la GUI, ¿verdad? Pero que son los tests de la aplicación de los que se hacen vía, bueno, nuevamente es un selenio o algo así parece. Sí, exactamente. Y con eso, luego, también lo puedo, hago los tests desde la pipeline en algunos casos. En otros casos, la pipeline manda solamente un post request a una API y se activan los tests dependiendo de cómo está el caso. Y luego de eso, el código, tenemos uno de los resultados de test. Por lo general, el desarrollador va y ve si lo que hizo funciona, si el backend que creo funciona o si el frontend que hizo funciona, ¿verdad? Y luego de eso, lo que hacen es un merge en el próximo stage. O sea, tú haces el merge de development y lo llevas a staging, ¿no? Y luego de staging lo llevas a master y eso lleva a producción, ¿no? Exactamente. Siempre, siempre, no siempre, pero muchas veces puede pasar que así lo hayas probado dos veces, tengas un error y tu pipeline tira errores en la producción, ¿verdad? Y lo que hago es tener mecanismos de rollback. Sí, para poder volver a una versión anterior, ¿no? Con gel vuelves a la versión anterior y ya está. Sí, exactamente. Para hacerlo mucho más fácil, lo que hago es el, ¿sabes? El hash del commit, el más corto, el de 8. Normalmente son, creo que 32. Tomo los primeros 8 dígitos y eso siempre es mi versión. ¿Por qué? Porque... Sí, sí, yo lo hago lo mismo cuando genero los contenedores de Docker y hacemos todo ese tipo de cosas. Porque en la pipeline puedes leer el commit anterior, ¿verdad? Y por lo general, si lo utilizas así, el commit anterior es la versión anterior que estaba funcionando y por eso sí crea un mecanismo de rollback automático. Aunque con rollback automático hay que tener cuidado porque si corrieron algunas migraciones en la base de datos o contra la base de datos, hay que tenerlo... Sí, tienes que crear una snap de la base de datos antes de hacer eso por si acaso. Y lo que nunca puede faltar, yo utilizo Slack, ¿verdad? La integración con Slack para que avise, normalmente deja el equipo de desarrollo que cómo va la pipeline, ¿verdad? O quien hizo push y todo eso, la integración. Y desde hace poco conseguí la fan designación la aplicación de GitLab integrada en Slack y en FAQ con Slash GitLab le digo corre mi pipeline, ¿verdad? Y es un sueño. Digamos, son juegos. Porque en general se siente como un juego, estoy chateando con mi pipeline, estoy chateando con mi pipeline para que traiga mi último release en la producción y cosas así. Digamos que son juegos, ¿verdad? Pero son muy interesantes y es muy fácil, facilitan mucho la vida. Y lo más importante, si tienes, por ejemplo, un departamento, no un departamento de marketing, sino digamos que un departamento de diseñadores que no son muy tecnológicos, ¿verdad? Tú le das un par de comandos en Slack y puedes definir, ¿verdad? Ok, ellos quieren una nueva aplicación, subieron algo al repositorio, inicia esa pipeline sin ningún problema. Muy interesante. Claro, la mayor parte de los recursos que solemos usar, casi todos son en inglés para ver cómo están más o menos al día, las conferencias de la fundación esta de Kubernetes y tal son acojonantemente buenos. Yo me los veo siempre que puedo. Creo que Rancher también está haciendo muy buen trabajo con el tema de la comunicación y creo que las office hours, los webinars que suelen hacer que luego los cuelgan a la hora de hacer cosas y tal. Pero estituando el pelado nerd que es el chico este argentino que es un SRE que trabaja para Invisio, yo no he encontrado muchos recursos que hay en español. ¿Tú conoces algunos? O sea, ¿qué recursos nos puedes recomendar para alguien que se quiera tanto a nivel inicial y tal a la hora de hacer cosas de ese estilo? ¿Qué es lo que le recomendaría? Leer documentación. Yo personalmente, sí, es así, la documentación de Kubernetes en inglés es muy buena. Sí. Sobre todo que ellos rompieron como un poco un paradigma. Normalmente las documentaciones que consigues en internet es como que hazlo así, pero no te pone un ejemplo. Tienes que utilizar, tienes que pensar, ¿verdad? Y yo soy, a mí se me hace entender, yo me entiendo las cosas más fácil si tengo un ejemplo por ejemplo, kubectl, execute, minus, menos it, container name o pod name, dash, por ejemplo, que es un comando para entrar en una shell en el contenedor o en el pod siempre y cuando este tenga una shell. Y la documentación es muy buena, en inglés, en alemán, la abrí una vez porque me reconoció el, tengo la computadora en alemán, pero hacía lo del navegador, ¿no? Y lo tendrías en alemán. Horrible. Y en español también. Yo con, una de las cosas porque yo creé, me hice independiente y estoy creé, creé mi compañía CC Solution, es tanto, claro, porque es un sueño y quiero tener mi propia compañía, ¿verdad? Pero yo me puse como meta ayudar a la comunidad hispana. no por, sin fines de lucro, sin nada, porque a mí, el español es el, por el número de personas, es el idioma, el segundo idioma más hablado del mundo. Correcto. De tantas, exactamente, después el chino. Bueno, los chinos no les vamos a alcanzar porque somos muy pequeños, son chinos, exactamente, pero por personas. Y a mí siempre me frustraba que yo tengo como un método de búsqueda. Normalmente siempre busco en inglés, si no consigo nada, tal vez busco en alemán o en español. Entonces al comienzo buscaba más en español y me frustraba porque no conseguía nada. Porque no encontraba recursos. Respecto al tema. Y entonces yo, yo tengo, o sea, yo no sé, o yo particularmente no sé, no sé escribir, o sea, no es que no sepa escribir así, sino no tengo ese don de escribir un buen artículo que se lea muy bien, ¿verdad? Lo que se escriben es una documentación, pero para leerlo es para dormir, algo así. Claro. Entonces, yo me puse, yo me puse como meta crear esos recursos y darlos a la comunidad porque yo veo que la comunidad hispana, hispanohablante, está muy, muy quedada en todos esos recursos y todo el mundo ahora tienes que aprender inglés, tienes que aprender inglés. ¿Por qué? Si el español es el segundo idioma más hablado del mundo, claro, el inglés te abre muchas puertas, no es ninguna propaganda en contra de aprender inglés, pero también sería bonito tener documentaciones, tener, por ejemplo, una página que yo personalmente leo sin hacer propaganda es la de Genbeta de España, ¿verdad? Y me parece muy interesante lo que hicieron todo, todo el ecosistema que hicieron porque son informaciones que tienes en español y a mí me gusta, o sea, uno cuando emigra a un país como Alemania donde todo el contacto es en alemán, ¿verdad? Uno tiende a perder sus palabras y no es por gusto y ganas, sino es un proceso automáticamente porque te metes en el idioma y por eso me gusta leer mucho en español, pero lamentablemente se consiguen muy pocos recursos y tal vez, si me permites el espacio, si alguien quiere con mucho gusto crear la comunidad de escribir archivos, yo quiero crear esa comunidad, ¿verdad? Además, nos hemos juntado dos que tenemos los mismos objetivos, porque yo en mi caso en cursosdedesarrollo.com también estoy subiendo materiales en castellano de Terrafor, de Cluster, de Kubernetes, de Rancher y de temas así, ya que yo estoy encantado de cualquier iniciativa que quieras lanzar y tal, de apoyarla en medida de mis posibilidades. Ok, muchas gracias. O sea, a mí, digamos que la parte de los recursos de hosting, por decirlo así, eso no es el problema porque eso tengo los scripts que lo hacen. A mí, la mayor parte es el creador. No soy ese tipo de persona que crea los contenidos así, ¿verdad? Si a alguien, a alguno de los oyentes le gusta la idea, ¿verdad? puede con gusto nos contactamos y armamos algo. Siempre me gusta y me he metido ¿y cómo pueden ponerse en contacto contigo? En las notas del podcast, del episodio, las notas del episodio, soy nuevo en esto del podcast, en el video, o en la descripción del video, tienen la, ponemos el, si quieres ponemos mi alias en Twitter, por Twitter, siempre estoy activo. Si ven, si entran por casualidad a la página de la CC Solutions, me escriben un email, cualquier cosa así, ¿verdad? Y mi idea, mi idea, mi fundamento es, el idioma español es tan importante en el mundo, ¿verdad? Este, que yo veo que la calidad de los artículos tecnológicos no equipara a esa importancia. Sí, por eso me puse, tengo la propuesta, tengo, tengo el sueño, es ahorita un sueño, ¿verdad? Porque es, cuesta, I have a dream. Sí, así más o menos, tengo un sueño y es hacer un poquito la comunidad un poco y eso es una de las razones por qué en todos estos canales de Rancher, de Kubernetes, me metí en los españoles. También tengo que decir, en la comunidad de Rancher, de Rancher en español, no, perdón, de Docker en español, así como que quise iniciar también algo así, pero la gente, sí, sí, estoy, y después de tres días no respondían más. Sí, te entiendo. Eso desmotiva, te quita como el empuje que llevas, pero bueno, ahí vamos y si se consigue armar tal vez una página, no tiene que ser solamente Redshift, Kubernetes, Terraform, sino de tecnología en general, que la gente diga, lee un buen artículo y tengo un ejemplo como lo hace la gente de DigitalOcean. DigitalOcean se hizo famoso por, tú, cuando yo busco una documentación de algo, para ver algo y sé que me aparece DigitalOcean, yo estoy 99,9% seguro que eso me funciona. Que te va a ir bien, sí. Sí, y es muy, me encantan las, o sea, porque son fáciles de leer, claro, tenemos el problema que está en inglés, ¿verdad? Pero bueno. Sí, pero últimamente sí es cierto, que están colgando bastantes artículos más en español, o sea que, están bien. ¡Wow! ¡Qué bien! Me alegra. Pero con esa idea más o menos así, como que, ok, crear una base así, porque son artículos que, ah, es una documentación y son fáciles de leer y entretenidos de leer, por eso me parece interesante. Igual se lo tenemos que proponer a la gente de Rancher de decir, oye, lo del inglés esto está muy bien, pero hay que hacer otras cositas, ¿no? Vale, ¿quieres comentar algo más antes de que nos despidamos? Sí, una cosita más, la gente de Rancher tiene aquí en Alemania, es por el tema más que todo que los alemanes han sido mucho con el inglés, digamos que son muy, muy con su idioma, ¿verdad? Son muy alemanes. Sí, son muy alemanes, ¿verdad? La gente aquí de Rancher, Suso es una empresa alemán, pero antes de que Suso lo compraran, ellos tenían lo que se llaman Rancher Rodeos, es como un meetup, un meeting, ¿verdad? Gratuito, y es más que todo en alemán y te enseñan cómo usar Rancher. Me parece, ese me... Creo que en español también hay, ¿eh? ¿Hay en español? Ah, ok. Sí, 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 o sea, yo he visto que los rodeos son en inglés, en inglés, el de alemán yo no lo conocía, pero sí me preocupaba en saber de que los rodeos de... Creo que hay también algunos de ellos que son en España. Ok, perfecto. Una, me preguntaba si quería decir una cosa más a todas las personas que están allá afuera y se quieren iniciar en el mundo del cloud, del DevOps. Cloud, por lo general, digamos que los providers grandes como Amazon te ofrecen recursos gratis, ¿verdad? Sin necesidad de que meter una tarjeta de crédito. Prueben, lean, automaticen. O sea, si quieren entrar en ese mundo y les interesa, pónganse... No es fácil, no les voy a decir a nadie mentiras que es muy fácil, cuesta horas de trabajo y son horas frustrantes porque uno no sabe por qué no funciona. Me ha pasado, ¿verdad? Pero no hay nada mejor que ese sentimiento cuando pasas tres horas resolviendo un problema y consigues el problema. Si el problema luego es algo tan fácil y un error tuyo te vas a molestar a través de eso, pero eso te enseña. Y es un mundo muy interesante. A mí me gusta. Sí, yo les diría que en vez de empezar con AWS que es un poco más intimidante, empezarán con DigitalOcean por el tema de que luego son céntimos, o sea, yo por ejemplo el otro día estuve probando hacer un despliegue de un cluster de Kubernetes con RKE y no sé si me gasté 20 céntimos de dólar, o sea, que aunque no utilices la capa gratuita, como tú con Terraform puedes decirle apply, te lo aplica, destroy, te lo destruye, si eres consistente en el tema de hago prueba tal o destruyo, no sé qué, es súper rápido y las máquinas van súper bien. Claro, cuando uno tiene una cosita más, cuando uno tiene un recurso en cloud y antes de desconectarte de tu computadora verifica tres veces o cuatro veces que todo está acabado porque si no te puedes llevar a una mala sorpresa. Eso es. Vale, pues simplemente quiero agradecerte que has venido a Anthony aquí a República Web. estoy encantadísimo de que vengas y yo por mí te volvería a llamar más veces aunque sea solamente para decir vamos a crear una comunidad de Kubernetes en castellano y vamos a lanzarnos a hacer cosas de estilo y yo estoy encantado con la idea y estoy totalmente de acuerdo con los principios que describes. ¿Te has sentido cómodo? Muchísimas gracias por la invitación. Excelente, es mi primer video de podcast, mi primer video de YouTube que estoy grabando y me parece excelente. Nunca me había atrevido digamos más bien nunca me había entusiasmado pero creo que a partir de hoy me voy a informar un poco más de eso. Bueno, pues veremos a ver si podemos hacer una mini seccioncita hablando de fricaditas de estas porque yo tengo unas ganas de hablar de las cubiquís que flipas. Vale, bueno, pues vamos a despedirnos sobre todo muchas gracias por escucharnos ya sabes que el programa lo podéis seguir en republicaweb.es donde tenemos todos los enlaces y algunos bonus que trataremos de dar en exclusiva a través de nuestro propio feed. También nos podéis escuchar tanto en Spotify, en Evo, en Apple Podcast, también evidentemente en YouTube porque para eso lo estamos grabando aquí también en vídeo. Muchas gracias a aquellos que nos veis desde YouTube porque muchas veces casi no los mencionamos y estamos ya en unos 170, 180 ya suscriptores. O sea que muchas gracias a todos aquellos que os habéis suscrito. Os recuerdo que tenemos nuestro canal de Telegram de Malditos Webmaster y el grupo de Malditos Webmaster y el canal de Telegram de República Web si queréis estar al día con todo este tipo de cosas que además que es un grupo bastante sano o sea que no hay malos rollos, la gente comenta cosas, no tiene excesivo tráfico o sea que los debates que se montan la verdad es que están bastante bien. Luego por otro lado si nos queréis agradecer y queréis apoyar esto que sepáis que podéis hacernos una aportación a través de BuyMeACoffee para ayudarnos con todo esto además ahora tendremos que comprar el equipamiento para citar un poquito mejor los vídeos y a ver si podemos hacer streaming en directo y ya sabéis que nos podéis encontrar a nosotros tres tanto a Javier Archeni javierarcheni.com que es especialista en tema de desarrollo para web sobre todo con temas de WordPress a Andros Fenollosa ya sabéis que lo tenéis en programador web valencia.com tiene artículos súper interesantes de temas de desarrollo ha sacado su propio framework de 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 ya sabéis que lo tenéis en y de crea punto punto es y cuando tenga la web del estudio de aplicaciones SAPS vale y luego a mí pues ya sabéis que me tenéis en cursos de desarrollo punto com con temas de formación entre otras de temas de docker kubernetes y temas de demob con un rollo de testing todo esto que hemos estado hablando hoy y donde podéis contratar temas de formaciones en este momento ya sabéis que son virtuales vale y virtuales en directo vale así que nada muchísimas gracias por atendernos y nos vemos al día siguiente y muchas gracias a Antonio por venir gracias un placer gracias por la invitación y quedaos en vuestra puta casa